Las elecciones presidenciales de El Salvador, tal y como está previsto, se realizarán este 2 de febrero de 2014 y para tal mano de evento, la Policía Nacional Civil ha desplegado a 22.300 policías, quienes cumplirán con un plan de seguridad que consta de tres fases. La primera fase inició con la capacitación a todo el personal policial que se involucrará en la seguridad electoral, iniciando con la protección de las instalaciones que dependen del Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional, la seguridad dada a observadores internacionales y nacionales y lo relacionado al transporte, distribución, recolección y almacenaje de paquetes, actas de escrutinio y material electoral. También estaremos siendo apoyados por 430 miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública y contaremos también con el apoyo de elementos de la Fuerza Armada que estarán distribuidas en las zonas periféricas de todos los centros de votación. Mantendremos entonces todos los dispositivos de seguridad, acompañaremos todas las necesidades que el Tribunal Supremo Electoral tiene definido para el transporte de las urnas, etc. En la segunda fase las autoridades policiales estarán verificando la no venta ni consumo de bebidas embriagantes de cualquier naturaleza, desde un día antes, durante y un día después de las elecciones. Además de regular el tráfico vehicular a fin de asegurar que los casi 5 millones de votantes lleguen sin ningún percance a ejercer el sufragio. La misión institucional para estas elecciones es garantizar la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional antes, durante y después de las elecciones para presidente y vicepresidenta de la República con estricto apego a lo establecido en las leyes vigentes del país y con especial atención a lo contemplado en la Constitución de la República y el Código Electoral. Los aspectos que se han valorado para elaborar este plan es la cantidad de centros de votación, como dijo el señor director, se está generalizando lo que es el voto residencial, lo cual ha generado un aproximado de 1.593 centros de votación a nivel nacional, lo cual genera que se van a instalar 10.446 juntas receptoras de votos a nivel nacional para una cantidad del padrón más aproximado de 4.955.107 ciudadanos salvadoreños aptos para votar. La fase 3 de este plan es la seguridad relacionada al desarrollo del escrutinio final, hasta la declaración firme de los resultados, luego la vigilancia de los eventos de celebración de los ganadores, hasta la entrega de las credenciales del presidente y vicepresidente electo. En caso de realizar una segunda vuelta de elecciones presidenciales, ya está contemplado un plan especial con todas las fases ya explicadas en este reportaje. Ahora nuestro llamado como Policía Nacional Civil es que asista a las urnas de votación sin ningún temor de nada, porque a lo largo de todo este proceso electoral patriótico en todo el país, habrán 22.300 miembros policiales, 430 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública y una buena cantidad de elementos de la Fuerza Armada, brindando la seguridad que usted se merece en los 262 municipios de El Salvador. ¡Gracias!